¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por la invitación y está excelente, excelente lugar, ubicación y también el CED, está muy padre, muy bonito. Bueno, ¿una sorpresa para ti haber sido nombrado presidente? No, fíjate que no fue sorpresa porque yo lo pedí, lo solicité junto con algunos compañeros que también lo hicieron, porque pues traemos una buena inercia, traemos un buen trabajo que hicimos durante la campaña, como partido nuevo, los partidos nuevos solamente participan una vez y ya, ahí queda, ¿no? Y nosotros, nosotros trabajamos cada uno de mis compañeros de todos los distritos, de los 15 distritos, trabajamos día y noche, trabajamos de manera permanente, logramos lo que muchos de sus partidos no lograron, primero que nada el mantenerse, el mantener el registro con casi el doble de la solicitada, nos tenían 3%, casi llegamos al doble, 6%, y pues tenemos un diputado plurinominal, el compañero José Luis Guillén. ¿Cuál es el siguiente reto, Carlos? Ahorita estamos trabajando primero que nada en la reestructuración, a partir del día 30 de julio, que se me da la oportunidad de trabajar ya como presidente del comité directivo municipal, empezamos a reestructurar primero el organigrama, ¿por qué? Porque pues tuvimos un impas, después de las elecciones del 2 de junio, pues ahí se perdió casi mes y medio, pues más o menos, ir acomodándonos, ir trabajando como viene lo que viene para el partido, la gente legislativa, también del propio diputado, y pues dijimos, pues vamos a seguir trabajando, no podemos perder la inercia, porque normalmente cuando un partido es nuevo, la gente tiene que conocerlo, ya no reconocieron, no, tienen que conocernos, conocernos más y seguir trabajando. Entonces lo que viene es la reestructuración, vamos a estar trabajando primero que nada en hacer el organigrama completo, ya lo tenemos, ya tenemos nombrados los 8 distritales, los 8 presidentes de su distrito, cada uno ya se encomienda, las carteras que tiene el propio comité directivo municipal, y seguir trabajando para lo que viene. Ahorita después de esto, pues tenemos las elecciones del 2021, el 2021 que es para la presidencia municipal, y tenemos que estar trabajando principalmente en el activismo, activismo político, seguir trabajando, apoyando a la gente. Normalmente en campaña, el reclamo generalizado de la propia ciudadanía nos decía, es que ustedes los políticos vienen nada más en campaña y nunca regresan, y nosotros no, nosotros siempre la gente nos identificamos como no políticos, somos ciudadanos, ciudadanos que venimos de diferentes trabajos que hacemos en la sociedad, yo venimos de una asociación civil, de un sindicato, de una cooperativa, los mismos compañeros también vienen de asociaciones civiles, entonces por eso también fue parte del éxito que tuvimos como partido, que no éramos totalmente desconocidos, que traíamos un trabajo previo, que sí habíamos estado participando como activismo político, como activistas, pero ahora ya estamos de otro lado, trabajando, ya buscando puestos de elección popular, y seguir trabajando como siempre para apoyar a la ciudadanía. Sobre todo como movimiento auténtico social, ya tiene voz en el Congreso a través de José Luis Guillén, que se ha ganado una diputación por la vía plurinomal. Así es, de hecho tenemos siempre un contacto permanente, reuniones permanentes, porque se está trabajando en la agenda legislativa, la agenda legislativa va en conjunto con el partido, con movimiento auténtico social, y con el diputado. Vamos a estar trabajando precisamente en todos los temas que tocamos durante la campaña, llevarlos ya directamente a presentarlos, a presentar iniciativas en el Congreso, porque Cancún, todo el mundo lo sabe, el principal problema es la inseguridad, otro problema muy grande es la movilidad, tenemos muchos, muchos problemas en la ciudad, que cada vez es más grande, y pues no se le puede seguir dando el trato desde un pueblito, una ciudad pequeña, tenemos que hacer reformas grandes, tanto al código penal, se tiene que también reformar también reglamentos municipales, el tema de los estacionamientos públicos, el tema de la basura, el tema de Aguacán, que también es muy controversial, que todos los partidos hablan de ello, pero ha sido un poquito difícil atacar el tema ya directamente, entonces sobre eso vamos a estar trabajando durante todo lo que resta del año y lo que viene. ¿Habrá algún proceso de afiliación al partido? Sí, vamos a seguir trabajando en el activismo para seguir afiliando a esta gente, tuvimos más de casi 15 mil votos tuvimos como partido, entonces tenemos que tener prácticamente la misma cantidad de afiliados y duplicar, esa es la encomienda que tenemos para esta dirigencia que estoy encabezando ahora, junto con el apoyo de mis compañeros, todos mis compañeros de aquí de Benito Juárez, los de los ocho distritos, seguimos unidos, seguimos trabajando y vamos a buscar precisamente eso, el tener más afiliación, tener más afiliado, más gente que conozca y que trabaje junto con nosotros, porque de la misma manera no podemos trabajar para ellos. Y como bien dices, importante ustedes que es un partido nuevo y como prometieron en campaña, aquí vamos a estar siempre con ustedes y ahora me imagino que por ahí va a estar la jugada, porque como bien dicen muchos, solamente se acercan a la gente cuando necesitan voto y después desaparecen. Después nos regresan y lo vivimos todos como ciudadanos, yo estando del otro lado como ciudadanos, normal llegan y oye, vota por mí y te prometo y nunca se compromete, nada más prometían. Ahorita nosotros hicimos un compromiso de campaña, el compromiso era precisamente eso, que es regresar a la gente, estamos trabajando de lleno, principalmente en los ocho distritos de Benito Juárez, estamos trabajando con gente ya del distrito 2, del distrito 3, que nos han pedido gestión, nos han pedido apoyos, nos han pedido también ayudarles con algunos trámites. Como tenemos varias asociaciones, tenemos la asociación civil Taita y Corazón, tenemos la asociación de estilistas, mi compañera Pati Martí también tiene una asociación, mi compañero Rodrigo López en Bonfil tiene un banco de alimentos, entonces todos y cada uno tenemos diferentes asociaciones, mi compañera Marta Rodríguez también está también con el tema de la mujer, entonces todos desde nuestra trinchera tenemos mucha gente que nos apoyó, que nos siguió y pues es regresar, ser retípicos con la gente, seguirles apoyando, seguir trabajando para con ellos también. Sí, creo muy activo el Corazón Taxista, estar ahí apoyando a la gente con sillas de ruedas y todos los talentos que necesite, es un gran alivianes para la población, porque luego no saben cómo pedir un documento ante el ayuntamiento, ¿no? Y es que es un tema muy sensible, que nosotros siempre vemos, que en ocasiones no entendemos cómo la burocracia obstaculiza el apoyo a la gente, hay compañeros, no solo taxistas, hay compañeros que tienen otras actividades, otros trabajos, que nos dicen, ya solicité ante diferentes instancias, ante diferentes asociaciones, gobiernos municipales, que me apoyen con una silla de ruedas, una muleta, que para mucha gente dicen, es una silla de ruedas, una muleta no es nada, bueno, para mucha gente no es nada, pero para ellos es todo, o sea, una persona que no tiene ni siquiera los recursos para comprarse unas muletas, una caminadora, o una silla de ruedas, cuando tú le das el apoyo, esa gente realmente siente muy agradecida, el principal objetivo no es eso, no es buscar clientilismo político a través de daños o de regalos, no, el principal objetivo es apoyar a esa gente que realmente está totalmente desamparada, que no tiene quien la apoye, que no tiene seguridad social, no tiene ni conavis, no tiene ningún programa de asistencia social del gobierno, entonces están desprotegidos, desprotegidos totalmente, y nuestra labor principal es apoyar a esa gente que tiene más necesidad. Bueno, Carlos, porque tú no tienes mucha chamba seguramente, ¿algo más que nos quieras agregar, Carlos? Sí, a mí yo te lo agradezco mucho, primero que nada agradecerte a ti la invitación, a mi compañero Jonathan Estrada, a mi amigo, que igual nos apoyó mucho en campaña, y pues a la gente, a la gente de todo Benito Juárez, y a la gente en general de Quintana Roo, que sepan que el movimiento técnico social va a seguir trabajando, o sea, nosotros no nada más somos un partido que ya llegó, ya empezó, ya está ahí, no va a seguir trabajando de manera permanente junto con todos ustedes, mis compañeros, tanto del sur como del centro del estado también, y en general todo este comité de Benito Juárez, que está activo, que no ha dejado de trabajar todos los días, lo va a seguir haciendo, precisamente como nos comprometimos en campaña, seguir trabajando para la sociedad, seguir activos, y seguir siempre con el apoyo de todos ustedes, difundiendo la información de qué estamos haciendo, viene muy prontamente ya el protocolo, ya de lo que es la firma, ya particularidad de la asamblea, para el día 7 de septiembre, no tenemos todavía el lugar, donde ya tomamos protesta, ya como un comité directivo, ya municipal, que los vamos a invitar, vamos a invitar a los ciudadanos también, para que estén presentes, y pues es más que nada eso, agradecerte que nos hayas invitado. No, José, doctor, no quiere que estés tu casa, cuando quieras, y ustedes, aquí estamos. Amigos de Cancún, y Andi Contra el punto de noticias, Carlos Conde es el presidente actual, del comité directivo, del partido Movimiento Auténtico Social, nosotros, aquí desde el cafecito, es nuestro primer programa, de los muchos, que seguramente vendrán por delante, continuamos con nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!